Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús. Vamos a ver el funcionamiento de un colector de escape. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre colectores de escape. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El colector de escape es la pieza de motor que sirve para guiar los gases de combustión hacia la línea de escape. El diseño y tamaño de un colector de escape depende del número de cilindros que tengamos y del tipo de motor, si es gasolina o es diésel. En este caso lo que tenemos es de un motor diésel y tenemos una salida que nos va hacia la válvula EGR para recuperar los gases de escape. El colector va montado en la culata, ahí es la salida de los gases de combustión. Su principal función es recoger esos gases de los distintos cilindros que tengamos, unirlos en una salida o en dos hacia la línea de escape, hacia el catalizador. La ubicación del colector de escape, como os he comentado, va en la culata y lo que nos sirve es para unir lo que es la culata con la línea de escape, que normalmente nos une directamente la culata con el catalizador. En este modelo en concreto va justo al lado contrario de la admisión. Aquí podemos ver el colector de admisión y aquí justamente tenemos el colector de escape. No en todos los motores va así, en otros motores, en el mismo lado de la culata, tenemos la admisión y el escape y va entrelazado. Un agujero es el de admisión, otro de escape, uno de admisión y otro de escape, dependiendo como siempre del número de cilindros que tenga el motor. El colector de escape, a ser una pieza intermedia de la línea de escape, tendremos dos tipos de juntas. Una junta que es la que va la culata, que es metálica, y la que une a la línea de escape del catalizador, no suele ser plana, sino redonda, para que a la hora de poner la línea de escape y apretemos los tornillos, acople bien y no tengamos fuga. El colector de escape no tiene ningún tipo de mantenimiento, no hay que cambiar juntas ni hacer nada. Las posibles averías que podemos tener es que se nos rompa algún espárrago o alguna tuerca, se suelte y tengamos una fuga de gases, con lo cual se quemaría la junta y tendríamos un ruido aparte de la pérdida de gases. Otro problema que también podemos tener es que tengamos algún golpe en la parte delantera y si el colector de escape va montado en la parte delantera del motor, el mismo golpe pueda provocar que se raje, ya que coge muchísima temperatura y debido al golpe podemos o hacer una raja o una pequeña fisura, con lo cual generaría ruidos y problemas de salida de gases de escape. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo poder ampliar información sobre los colectores de escape.